Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con tu cola corta y sin ojos café Dice mi tía Camilo que ahora yo jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté, para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro, con su cola corta y sin ojos café Dice mi tía Camilo que ahora yo jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Gracias.